En medio de una actividad realizada en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, por un motivo al Día de las Matemáticas, fue reconocida la maestra ya fallecida Juliana Altagracia Valerio, por los aportes hechos al sector educativo. 12 de mayo, Día Escolar de las Matemáticas, en honor a Pedro Fuliz Adán, iniciador de la didáctica de la matemática en nuestro país. Hoy, 14 de mayo, nuestro Centro Educativo Vicente Aquilino Santos, dedica esta actividad a una persona que fue una maestra ejemplar, fue una madre amiga, con todas esas cualidades que enaltecen a una persona. Esa persona fue la maestra Juliana Altagracia, quien con sus enseñanzas, con su amor y ternura, cada uno de los que tuvimos experiencia con ella, alguna o ella se trata en nuestros corazones. Para nuestro centro, en especial los estudiantes de quinto, de grado, de nivel medio, y el área de matemática, es un placer contar con cada uno de ustedes, los aquí presentes, miembros.